Desgraciadamente tienen que ser deportados porque es la ley. Pero no hay ningún vínculo, los consulados locales allá, el dominicano, el sabadoreño, mexicano, no sé qué, no necesariamente le dan el apoyo a las mujeres que se quedan atrás, sus propios ciudadanos, con respecto a asistencia de ayuda legal para ver cuáles son sus derechos, ya que su marido ya no está en el país, y también asistencia de cómo puede manejar su situación económica, que es lo que impacta más directamente cuando hay separación de familias. Eso es algo que se puede hacer en los consulados allá, en los Estados Unidos. Y sé que algunos, principalmente el mexicano, están haciendo cosas muy interesantes con respecto a esto. Es nuevo el movimiento dentro de los consulados mexicanos. Y eso es algo que la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos ha demandado, y ya con tiempo ya se puede ver algo de los resultados. Una cosa obviamente que no han dado a muchos de los migrantes es el voto, que muchos de los países latinoamericanos ahora, los migrantes, los ciudadanos latinos, caribeños, en los Estados Unidos pueden votar en los Estados Unidos para sus candidatos allá en sus países locales. Pero eso no es suficiente, porque el voto muchas veces, votar por alguien que vive en otro país, no tiene ese impacto directo, ¿verdad? Entonces, los consulados sí sirven como eso, como una fuente de donde uno puede votar, pero también tienen que servir para cuestiones de ayuda y asistencia. Otra cosa que es como un poquito revolucionaria, por falta de palabras, es la idea de que las remesas sean una inversión de los migrantes, que puede ser monitorado, ¿verdad? Que puede ser algo que los Estados que reciben esas remesas también pueden invertir, de igualmente, que las personas que están invirtiendo directamente a esos pueblos, a esos estados. Por ejemplo, si yo le mando 100 dólares a mi familia en la República Dominicana, a mi pueblo, y las encuestas dicen que 80% de esos 100 dólares va a ser usado para educación, cuestión de salud y educación son las cosas principales con que la gente usa las remesas, ¿verdad? Y comida, ¿verdad? Ese dinero, ese Estado que recibe, la gente que recibe esas remesas, puede también el Estado Dominicano, puede de su propia parte, hacer la contribución igual a la mía, ¿verdad? Como yo invierto, pero tú también tienes que invertir, al mismo tipo de servicio público, ¿verdad? Eso me da un incentivo para yo mandar más. Y no solamente mandar a individuos, sino mandar a los pueblos, ¿verdad? A las escuelas, a los hospitales. Entonces, esa es una manera en que pocos países, creo, en América Latina, que no conozco ninguno, creo que hay unos lugares pequeños en México que sí están experimentando con ese tipo de cosas. Pero esa es una idea que quizás puede cambiar la manera en que nosotros, como inmigrantes y personas que tenemos vínculos con América Latina y Caribe, principalmente, podemos modificar la forma en que manejamos el dinero, que no sea solamente un cheque blanco que le mandamos a los familiares de nosotros, ¿verdad? Y una inversión a nuestros países de América Latina sin nada de consecuencias a nosotros. O sea, como que le estamos ayudando al Estado a poder mantener su población, cuando en realidad es el rol del Estado mantener y ayudar a su población. Nosotros estamos tomando el rol del Estado y eso crea una manera de dependencia que muchas veces puede ser negativa en la manera en que el Estado se maneja. Pero muchos de nosotros, principalmente nosotros que estamos allí en los Estados Unidos y que en tiempo vamos a ser segunda, tercera generación, vamos a perder ese vínculo con los países natales de nosotros si no nos dan más incentivos para poder contribuir. Y, en particularmente, la mujer, la persona que maneja los recursos, si los Estados pueden no solamente contribuir de su parte económicamente, sino en términos de reforma de cuestiones de derechos de mujer, y derechos sociales, económicos y políticos de la mujer, también le va a dar más incentivo a la mujer a poder contribuir, no solamente directamente a sus familiares en los países de origen, sino también a los países en general donde ellas nacen, de sus países de origen. Esas son algunas ideas que hemos podido ver, que creo que sería positivo contemplar, de cómo podemos modificar la manera en que los migrantes se conectan con sus países de origen. Creo que es una cosa que va a tener que cambiar con el tiempo, porque ahora mismo le estamos mandando los cheques limpios a los países de origen, pero no vemos ese impacto y ese cambio significante en términos de qué hacen los Estados de América Latina y Caribe para nosotros. Nosotros hemos estado demandando reforma migratoria en los Estados Unidos, en muchos otros países, obviamente de Europa y todo, pero no hemos demandado suficiente de los países que nos han forzado muchas veces a salir de sus fronteras por razones económicas principalmente. Y no hemos demandado que ellos tomen pasos para poder integrarnos, integrar la diáspora de una manera más efectiva, de una manera que la diáspora se sienta como que lo que está, la relación no es una relación solamente de dar, sino que hay una relación continua para que podamos poder ejercer el poder que nosotros tenemos económicamente. Ya que como personas, especialmente los latinos, de nuevo en los Estados Unidos, somos más significantes en términos económicos, América Latina y el Caribe, que el mismo Estado americano como gobierno. Y más significantes que todas las corporaciones extranjeras que pueden invertir en los Estados Unidos, perdón, en América Latina y el Caribe. Entonces, ese tipo de poder no hemos, nosotros como migrantes y comunidad no hemos podido hacer nada con eso, no lo hemos organizado de una manera eficiente. Y es nuestra culpa, ¿verdad? Porque hay que hacer algo y hay que hacerlo con prisa. Pero es una cosa que no hemos focado tanto en la reforma interna de los Estados Unidos que ahora no le hemos podido dar la atención a lo que podemos hacer en el resto del continente. Y como sabemos, la globalización nos ha forzado a vivir en dos mundos. Muchas veces nosotros algunos vivimos en dos o tres. Entonces, eso es algo que vamos a tener que contemplar en el futuro. ¿Qué como inmigrantes y parte de la diáspora podemos hacer para que los Estados en América Latina, especialmente con respecto a cuestiones de familia y cuestiones de desarrollo y mujer, qué pueden hacer para rendirnos cuenta nosotros que los mantenemos. Con eso, esta es la presentación. Ojalá que encuentren algo interesante de ella. Y gracias por su atención.